El juego es así. Yo traigo un barquito lleno de... revistas. Te toca. Árboles. Te faltó el barquito. Barquito. No, no, mire. Tienes que decir primero, yo traigo un barquito lleno de... revistas. No, pero eso ya dije. No puedes repetir la misma palabra. Revistas. Revistas. Sabías que eres un imbécil, ¿cierto? No, 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 no. Gané. ¿Qué? Gané. ¿Ah? Gané. Cositas en el barquito. Gané. 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 Tienes que poner... Gané. ¿Cómo, chuchas, haces eso? Revistas. Gané. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta!